Hola gente, les habla Mr. Reid, hoy les traigo un video diferente, una sorpresa que me acaba de pasar de David Brown, muy bueno el documento que me entregó, muy afirmativo y estar atento gente, porque se aproxima, se viene pronto lo que es Operating 7.2, aquí les voy a dejar algunas imágenes y unos videos de prueba que estuvieron haciendo creo que en el coreano se ve bastante bueno, hay que estar muy atento para cuando va a salir, y hay que hacer level up, 61 de los primeros si es que se puede en el Operating 7.2 y estar full catch de nivel 1 y a probarlo y se ve bastante bueno y no se ve tan pesado como un Call of Duty o Battlefield etc. Bueno aquí les dejo el video, espero que les guste, recuerden darle like y suscribirse, nos vemos hasta la próxima, hasta luego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.